Fasicán informa, desde el área de Vidasor queremos organizar una visita guiada al Museo del Vino de Tenerife en el Sausal. Será el próximo sábado, día 9 de noviembre a las 5 de la tarde. Tendremos acceso al Museo del Vino y de la Miel de Tenerife y también disfrutaremos de la proyección de un vídeo sobre la historia y evolución del vino en Tenerife. Cuando finalice la visita, iremos a la cafetería del museo, donde podremos charlar y tomar algo. En el transcurso de la visita, degustaremos 3 copas de diferentes vinos de Tenerife, así como también 2 platos de varios tipos de queso. También probaremos la miel, mojo y pan tostado. El precio de la entrada y visita al museo es de 6,50 euros por persona. El pago se realizará el mismo día de la visita, justo antes de entrar al museo. En la actividad, nos acompañará una guía profesional que nos explicará con detalle todo lo referente al museo. Además, contaremos con intérprete de lengua de signos. Nos vemos en la antigua estación de Guaguas de la Laguna, a las 4 de la tarde, para iniciar el recorrido. Hasta el museo. Cuando finalicemos la visita, volveremos al mismo punto de encuentro. Si quieres inscribirte, contacta conmigo. Este es mi signo. Y me llamo Montse. Puedes hacerlo por WhatsApp o videollamada al siguiente número de teléfono. O enviarme un email a la siguiente dirección de correo electrónico. También puedes venir a la sede de Fasicam. Venga, anímate a participar. Disfrutaremos mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!